Y es una muestra del trabajo articulado de la Policía, del Ejército y de la Fiscalía. Como yo le he venido diciendo, estas estructuras, estos bandidos, hay que combatirlos con inteligencia y con procedimientos judiciales. Acá se suma la inteligencia de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, el trabajo de investigación y el trabajo procesal de la Fiscalía General de la Nación para emitir cuatro órdenes de captura y en los allanamientos, que son 11 allanamientos que se hacen, capturar a otros tres bandidos del Frente 12 de la FARC que nos amenazó, que amenazó allá al Magdalena Medio, ya están a buen recaudo de la justicia. Yo creo que con esto le demostramos a los comerciantes, a los ganaderos, a los finqueros que hay que confiar en la autoridad, que hay que dar la información porque los bandidos tarde o temprano caen.